este tonto nunca lees mi mensaje a ver voy a ver todo tu historial amigo a ver tenés 30 mensajes ok josé jugaste dos veces con isa y nunca más y la carriada juega gp josé avisa cuando prendas porfa o sea amigos vos me estás hablando en serio le metí un rato nomás o sea en un rato volvés con la mejor amigo con la mejor te digo en un rato te veo de nuevo pero gracias amigo josé jugan las que se deberían tener siempre la gol yo creo que lissing graves el jarban viego wukong zack maokai trándel rumble lilia evelyn jacko warwick bolivar esos me parece amigo con esos está bien creo en todos los metas hola josé como para mejorar siendo main support moviéndote bot amigo dejando de ser un cono de tránsito abajo y moviéndote por el mapita amigo muy fácil ganar ese rol o sea picas bardo agarras campanita tiras un portal medio q básico te vas corriendo para bot vas tiras un portal volvés a medio corres a top así amigo si eso es tutorial fácil su vídeo josé mirá que le tiraste coach al ojo ninja que te pareció es que saben que ese me dificulta tipo cuando estoy haciendo como decirle el coaching ese así a ver yo les explico imagínense que yo estoy jugando un game y tengo un tarado o sea en este caso sería yo diciéndome acá tenés que hacer esto 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 yo me vuelvo loco le digo flat cerrar el orro entonces yo no quería seguir hablando mucho porque sentía que lo está distrayendo y era como que el chabón capaz quería hacer otra cosa pero me sentí un pesado de mierda pero con la mejor o sea el chabón está tratando de hacer lo que yo estaba diciendo pero era como que su playstyle era diferente a lo que yo estaba pensando entonces era complicado pero bien o sea yo siento que el segundo juego que hicimos con él ya estaba más chill porque ya había entendido que le iba a hacer otras cosas y yo le iba a decir en base a lo que estaba haciendo entonces estaba más safe lo bosteaste la verdad que no porque o sea perdió una y ganó una o sea mucho de lo no subió aparte estaba jugando literalmente las partidas que estoy jugando yo ahora o sea mucho no habrá aprendido bien calista ya ganamos ya ganamos es irrelevante lo que voy a gankear bot 20 veces y yo voy a morir 15 veces de pete no sé te dolió cuando te caíste del cielo ah no puedo creer lo que estoy leyendo hoy boludo es que hoy no sabía que era el día del pelotudo man si no mi mamá me hubiese felicitado o sea no se pasen de pelotudos hoy eh esa novia me envió una de esas fotos picantes que no me recomiendas o sea que te mandó haciendo un full clear al 325 con con bran jungla con un smite eso sí sería muy picante si no es eso bueno conqueror y inspiración amigo bueno ahora sí ahora vamos a ganar bueno nos van a invadir bot side no hay chance que se subo a doble o si perdón bueno me subo a doble para darle apoyo moral flashoca soy un genio soy un genio o sea vos estás trickeando al abuelo al abuelo y aparte para que se marque no el diablo sabe más por viejo que por diablo gay no hagan esos trucos amigos aparte cerrando todo o sea caminó a la pared como un petón con la mejor no que está pasando que está pasando me pone me pone nervioso taber y verbote es como este este fue bueno este fue buen cheese el buen patín es el lo banco nada mal hizo raptor si vino acá respetable lo banco al fin lo cumplió que es un patín bueno loco quien de petones es más este skin está buenísimo igual tenía war acá o sea que estaba y ese dive puede hacer ese dive si flashear el Darius parece que si no igual lo mata ni he enterado el Dario que estaba en top ese uno por uno la voy a se conceder a esta bien o este va a estar todo el juego con que si tenías ignite lo matamos toda la partida va a estar este pido al fin boludo la otra el segundo game que vencieron un cheese en este server fue un one trick B literal onda es muy raro que me hagan cheese este es el segundo cheese que me hacen en hace cuánto estoy acá una semana y media entonces es medio flasheero man o sea suena triste pero es poste no podemos flashear acá no yo estoy panes amigo o sea pusheame bot y acá invadimos una q de virgo y me morí gente auxilio loco a los avengers acá esto no puede ser legal ganamos eso 100% amigo confía confía en la locura amigo igual yo si el alistar flasheaba acá hacia q la tiraba a la kalista lo matamos o sea yo sé que es una play muy específica y lo que le guste pero esa era la play onda sin exagerar pero como no la ven o sea como sus ojos no les da yo entiendo que sus su playstyle de petes no le alcance para esto los ojos de turquía amigo bueno viene el video bot si vean un lagap hicieron drake está safe tienen kalista en bot voy a comprar doran doran blade porque él compró doran blade y me pone mal humor que él tenga una doran blade así que minuto 6 primer back no o sea este es el segundo el primero me lo hicieron me vaquearon o sea no aquí yo me hicieron bueno amigos estoy llegando a la velocidad de la luz quizá no sea suficiente para ustedes pierdo mi blue por esta web de mierda y perdimos el m me hicieron venir a ayudarles en su web apestosa más vale que me gane en el game imagina me lo robo el dario se le juro se me cae el internet o sea eretics no pago la luz y se corta se murió ese petón boludo por eso no tienen que ayudar al jun la ven igual a ver todo esto es culpa del darius level 1 o sea mi level 1 pinchó por eso no por otra cosa bien 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 lo aplicó lo aplicó encima me está defendiendo mientras solea la boli en este barus es mi héroe este es este mejor que el ruler si este juega en vez de ruler ganaban no dije nada boludo corre dario corre oh no 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 buenísimo dario amigo por primera vez no hago nada y gano never mind king y va a escribir top gap jun la gap está ganando sin hacer nada épico dios dios le da pan al que no tiene dientes para los que no sabían o sea esta es mi partida donde no tengo que hacer nada y me agarrean esta es una de esas donde dios me tocó la varita y dijo hoy te toca amigo ahora si alguien pone jun la gap me voy a encargar que no pases o sea no importa que quiera dios vamos a perder la partida si alguien escribió un lagart después lo que este darius es el level 1 el hijo de puta pero este barus quién es amigo donde juega este tipo en su casa juega malísimo venís 6 pelotudo tiramos medio yo soy un jugador de objetivos amigos solo por eso vamos a ganar esto es crowning jugar es verdad si no es crowning no para que lo pienso si es el otro día vi su stream era literalmente crowning que onda amigo chau este tipo tiene ítem así que vamos a vaciar chill total mi spot es una basura acá estoy en un spot de mierda solo 720 pejos estamos de 20 y 24 padrino y y que ya hay autos voladores que me dice si sos amigo o sea que estamos hablando amigo ay no puedo ni mover oye no no lo estamos repasando lo estamos repasando che que me saca la lengua este que saca la lengua te grombo boludo no no man estoy re triste odio hackear con este oro y no me alcanza para nada bro joseo como le hago para mejorar mi MR me tocan las partidas yo 2-1 pero mi jungla y bot mid van como 4-8 ah jugas top y bueno amigo o sea vos estás pidiendo no sé que te arregle todos los problemas tuvi a quien te mandó a jugar top yo no dale daius DARIUS DARIUS por qué es un cagón este DARIUS mira como lo baiteo mira como lo baiteo que ven mis ojos que ven mis ojos que ven mis ojos que veo que veo que veo me quedo calvo me quedo calvo ah quien soy quien soy menos mal que hice eso porque por el amor de dios mis ojos se iban a caer casi se me caen los ojos amigo te pienso dar el red o sea vos te pensabas que me importa que vas 20-0 flaco vamos a hacer esto este se está equivocando no igual o sea como que le está pegando mucho a la torre pero igual me one shotea o sea siendo imparciales no tendrás flash pero me parte la cabeza ahora si le pega dos básicos más y se murió ya está muerto ya está muerto ya está ya está ya está se murió Q no docea ok W E Gordrinker Q y docea la W Q básico Q sigo al otro porque soy bueno no que minuto tiramos medio amigo tiramos el heraldo hace 25 minutos para algo sacamos Eduardo amigo hexflash te banco hexflash te banco hexflash de petón te voy a flashear así ni lo uses están enojados están enojados está el red este no 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 vamos no vamos no vamos Q arriba lo miro feo lo miro feo maitea como un cagón porque yo no iba a maitear uy se calentó se calentó me calenté basta 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 no te hagas el humilde amigo que yo sé que lo quería sacar o sea no te hagas el boludo está bien dejemos el drake por una torre de medio excelente boludo al fin alguien que sabe jugar a lola amigo un pibe que sabe que si estamos off timing que si dejamos el drake no se muere nadie amigo o sea que es este truco de magia boludo se pueden dejar los drakes en este server la primera vez que lo veo latan elaborará un mundial si o no que pregunta amigo que estamos hablando boludo estamos todos locos acá o sea pregúntame a que hora no se boludo hasta es más fácil responder de cuándo es el fin del mundo antes que eso que estamos hablando si acá tiramos un heraldo de virgen y los dividiamos ¿no? y por acá no no solicitalo solicitalo lo vemos lo vemos lo vemos en 4k en 4k ¿y el Kennen? ¿a dónde se va? ¿Q-line? ¿dónde se fue? ¿te pegó? te estoy viendo crowning amigo pero no tengo no tengo muchas habilidades corre amigo corre con lo que ten las patas la pincho y voy a hacer W bueno viene la Kalista o sea vámonos voy a hackear igual tengo muy poco farm tipo para el minuto con todo lo que tuvimos fighteándote en realidad lo que pasó fue el level el level 3 que el video me hizo p- da igual si la jungla un roll de mierda o sea matamos dos PJ damos mismo nivel ya igual la Kalista tiene clean o sea fácil mid no es tengo ítem casi o sea por mí esperamos mi ítem tú no pulleas top si te faltan 2.000 millones de dólares para tu ítem igual creo que trolleé por no ir Merckx este mismo o sea tienen Syndra, Kennen y Renata osviego o sea me repasé pero bueno o sea voy 4-0 no importa nadie se va a dar cuenta pero si la perdemos puede ser que un gran chance sea por eso uy bueno no tiene clean el Alistar como siempre todos los Alistar este server adoran usar su ulti para nada no tiene clean se la de carry quería piñar esto che esos patins de Virgo la gané solo me va a tocar que poronga soy yo poronga soy amigo donde poronga estoy jugando hoy boludo soy pero owner amigo hoy que está pasando me lo roba y perdimos o sea estamos claros que lo roba y perdimos alguien salga a soñar este animal dale Alistar es tu momento amigo es tu momento que hagas algo por la partida se fue por ahí excelente gente ah tiró un FF después la gané solo esa fail la gané solo todo lo demás la ganó el Baruch pero esa fail la gané solo igual el early estuvo muy respetado yo dije me puede invadir el level 2 pero dije es muy bueno hacer eso dije nada lo respeto lo respeto está bien yo no me lo esperaba la verdad este game por como empezó yo dije nada no me da invadir o sea es un viejo no me da invadir bueno chicos ya está boludo suficiente ya estoy cansado estoy cansado jefe a quien a donde los mando boludo ya estamos boludo ustedes ustedes están viendo que estoy lo que hice hoy o sea no empecemos con Isaac gente ya sabe la regla no empecemos con el nombre de gente que ya hosteamos ok o sea dígame nombres nuevos bueno chicos lo vamos a hacer con que ya prepárense spamen sus emotes porque el chabón está siempre con emotes así que vayan y ponganle cosas buenas vuelvanlo loco les mando un abracito chicos los quiero mucho nos estamos viendo chau chau